Si supieras papá, lo infeliz que me siento En la guerra infernal, tormenta del desierto Piensa en ti y en mamá, a cada momento Que llorando han de estar, porque piensan que he muerto Tú me quisiste dar, lo que yo no he pedido Me ayudaste a forjar con tu amor mi destino Me supiste querer antes de haber nacido Me trajiste a nacer a un país que he vendido Yo sería muy feliz si viviera contigo En ese hermoso país, en México lindo No tendría que matar, no tendría que pelear No tendría que buscar, lo que nunca he perdido Si supieras papá, lo que sufre un soldado Al tener que matar, cual trabajo forzado Se olvida de rezar, cuando siga ya peleando Yo sería muy feliz si viviera contigo Yo sería muy feliz si viviera contigo No tendría que matar, no tendría que pelear No tendría que matar, no tendría que pelear No tendría que buscar, lo que nunca he perdido Si supieras papá, lo que sufre un soldado No tendría que matar, no tendría que matar, no tendría que matar No tendría que matar, no tendría que matar, no tendría que matar No tendría que matar, no tendría que matar, no tendría que matar No tendría que matar, no tendría que matar, no tendría que matar No tendría que matar, no tendría que matar, no tendría que matar